Año 446 a.C. Nace en Atenas un pequeño que ocupará un lugar importante en la historia de la filosofía. El fundador de una escuela que a casi nadie dejará indiferente y que tendrá además numerosos y geniales seguidores. La escuela cínica. Sí amigos, en Atenas nace Antístenes. Su padre, que tiene el mismo nombre que él, es también ateniense. Sin embargo, su madre es una antigua esclava tracia y este hecho será uno de los estigmas con los que tendrá que crecer nuestro protagonista. A menudo será tratado con cierto desprecio por algunos de sus paisanos por el hecho de no disfrutar de la ciudadanía ateniense. Aunque como veréis, también es verdad que muy pronto aprenderá a defenderse por sí mismo de esos injustos ataques y comentarios. A pesar de todo, su infancia es feliz. La familia no es rica, cierto, pero goza de una posición económica digna, desahogada. Antístenes disfruta con sus compañeros de juegos. Pero de vez en cuando vuelve a surgir el comentario, la frase hiriente, la mirada de desprecio quizá. En esta ocasión es uno de los jovenzuelos que juegan con él quien le echa en cara su condición de nozos, es decir, de mestizo. Ese jovenzuelo insiste una y otra vez en el insulto. A su vez, él presume y se ufana de su pureza de sangre, de su intachable condición de ateniense. En ese momento, entre los chicos, entre los compañeros de juegos, se hace el silencio. Todo el mundo espera la reacción de Antístenes ante el duro ataque. Pero, bueno, el niño sonríe, no pierde la calma y con una cierta tranquilidad de ánimo responde. Bueno, en esa maravillosa pureza ateniense ya tienes algo en común con los caracoles y saltamontes que encontramos por aquí. La carcajada es general. Los amigos de Antístenes empiezan a conocer la peculiaridad del muchacho. Cada vez serán menos los que le molesten. En realidad empiezan a temer su afilada lengua, su capacidad para responder, para improvisar cuando es preciso. Muy joven aún, Antístenes, nuestro protagonista de hoy, es iniciado en los misterios órficos. Ahí tenemos al sacerdote que le instruye, que se expresa en voz alta, con voz profunda, con voz grave. Repite una y otra vez que a los admitidos en dichos misterios, en esos ritos, les esperan innumerables bienes en el Hades, allá en el otro mundo. La verdad es que todos los asistentes escuchan con enormes bocas abiertas, con expectación y, ¿por qué no?, con un punto de temor en sus rostros. En cambio, Antístenes acaba por perder la paciencia. Entonces, hartos de los comentarios del maestro, del sacerdote, les peta en su cara. Si tantos bienes hay en el Hades, si tantos dones, tanta dicha nos espera allí, ¿por qué no te suicidas? Permitidme que no os describa las caras del resto de los asistentes. Lo cierto es que, poco a poco, el tiempo va pasando. Y el joven está ya a punto de cumplir 20 años. Es un buen deportista, un buen luchador. Sus interesantes resultados en la palestra, así nos lo dicen, así lo atestiguan. Esta mañana, además, tiene un combate. Su rival no parece conocerlo bien. Quizá no haya tenido demasiado contacto con Antístenes. Os lo digo porque, antes de empezar la lucha, intenta provocarlo con la historia de siempre. Con ese rumor que siempre ha perseguido Antístenes. En concreto, le dice ante los demás que no es hijo de dos personas libres, aludiendo a la condición de antigua esclava de su madre. Los asistentes a la pelea palidecen. La provocación es seria, grave. Sin embargo, nuestro amigo, una vez más, dueño de sí, aunque con mirada dura, responde. Tampoco soy hijo de dos luchadores y, no obstante, soy luchador. Hay prudentes sonrisas entre los presentes. Antístenes no defrauda. En cualquier caso, el joven no tiene solo intereses relacionados con la actividad física. Como buen ateniense, es un apasionado de la filosofía, de la reflexión. Sus inquietudes, en este sentido, son cada vez mayores. Por eso acaba de convertirse en discípulo del sofista Gorgias. Un hombre con un importante reconocimiento entre el élite intelectual de Atenas. Cada día, Antístenes escucha fascinado al maestro de Sicilia. Su estilo es elegante, fluido, atrayente. Gorgias es un magnífico orador. Da la impresión de que podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. El muchacho no está dispuesto a perder el tiempo. Además, sus padres han tenido que rascarse convenientemente el bolsillo para que él pueda asistir a las lecciones de Gorgias. Los sofistas cobran cara a sus enseñanzas, desde luego. Ahí tenemos a Siciliano, ante sus discípulos, pronunciando una de esas frases que pasará a la historia de la filosofía. Ningún ente existe, pero si existiera no sería cognoscible para nosotros. Como veis, queridos amigos, un claro ejemplo del escepticismo y el relativismo de los sofistas. Sea como fuere, los tiempos de bonanza, los tiempos de tranquilidad y los tiempos de paz son siempre breves. Y ahora también van a llegar a su fin. De nuevo, la guerra llama a las puertas de Atenas. Año 426 a.C. 60 trirremes y 2.000 hoplitas, con el estratego Nicias al mando, parten para Milo. Milo no quiere unirse a la Liga de Delos y los atenienses enfurecidos saquean la isla. Sin embargo, no conquistan Milo, sino que el conjunto de sus fuerzas sigue hacia Oropo, polis de la costa de Beocia. Allí, los soplitas desembarcan y marchan en dirección a Tanagra, donde se unen al cuerpo principal del ejército de Atenas. Un ejército comandado por Hipónico y Euridimedonte. El enfrentamiento entre los atenienses y la coalición formada por Tanagra y Tebas se produce muy pronto. No se va a demorar. El choque es brutal, terrible, extremadamente cruento. En él, ambos ejércitos, ambas facciones, se emplean con toda la dureza de que son capaces. Entre los del Ática, un joven de apenas 20 años demuestra un valor asombroso. Admirable. Indiscutible. Ese joven es Antísteres. Actitudes tan valerosas como la de nuestro amigo, actitudes tan heroicas como la suya, valdrán la victoria para las fuerzas atenienses en esta batalla, en la batalla de Tanagra. Tras el enfrentamiento, el joven vuelve a Atenas. La participación en esta contienda, en esta lucha, la ha hecho reflexionar. Seguramente los hombres tienen compromisos. Hay cosas incluso por las que tal vez merezca la pena perder la vida. Poco a poco se da cuenta de que ya no le satisface el relativismo y el escepticismo de Gorgias, de los sofistas. Y es entonces cuando empieza a frecuentar la compañía de Sócrates. Sócrates, quien además elogia al joven por su valeroso comportamiento en la batalla. Lo cual, como os podéis imaginar, enorgullece extraordinariamente a Antísteres. Poco a poco, las enseñanzas de Sócrates empiezan a calar hondo en él. Admira su mayéutica, esa manera tan especial que tiene el maestro de enseñar a sus discípulos, mediante el diálogo. En realidad, aprecia tanto el magisterio de Sócrates, que no le importa recorrer cada día los siete kilómetros que separan su casa en el Pireo de la residencia del viejo filósofo. Con el paso del tiempo, interioriza además la paciencia, la tranquilidad de ánimo del maestro, su firmeza. Pero sobre todo, a menudo reflexiona impresionado, la verdad, por el planteamiento socrático según el cual sólo la virtud conduce a la felicidad. Esa idea que maneja Sócrates según la cual cualquier bien, riqueza o logro obtenido se convierte en un mal, en un terrible enemigo, si lo hemos logrado sin honor y con vileza, es algo que constantemente retorna a la mente de nuestro amigo para ser pensado, para ser reflexionado. Antístenes piensa que esa manera de ver las cosas tiene sentido y que, por tanto, sólo la tranquilidad de ánimo y la rectitud de una conciencia limpia pueden hacernos felices. Bueno, así, dedicado al estudio y a la reflexión del pensamiento socrático, sigue transcurriendo el tiempo. Estamos en el año 399 a.C. y Sócrates acaba de ser condenado a muerte. La tristeza, la desazón más profunda, se adueñan, como podéis imaginar, de todos sus discípulos. El día elegido para la ejecución de la condena, un grupo de jóvenes acompaña al maestro en esos momentos tan difíciles, tan amargos. Antístenes está entre ellos y, como a los demás, le cuesta contener las lágrimas. Sin embargo, y a pesar de esa tristeza, las palabras de Sócrates, su increíble serenidad, su aplomo, su entereza, van a quedar grabados para siempre en la memoria de los presentes. La voz del maestro se eleva firme y poderosa frente al miedo. Mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos. Y decimos que lo que deseamos es la verdad. El cuerpo nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de naderías, de tal manera que, como se dice, por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado que, si alguna vez hemos de saber algo en puridad, tenemos que desembalazarnos de él y contemplar tan solo con el alma las cosas en sí mismas. El viaje, que ahora se me ha ordenado, se presenta unido a una buena esperanza, tanto para mí como para cualquier otro hombre que estime que tiene su pensamiento preparado y, por decirlo así, purificado. Y la purificación no es por ventura lo que en la tradición se viene diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más posible del cuerpo. A pesar de todo, amigos, hay quien no puede contener el llanto. Entonces Sócrates, con cariño pero con firmeza, recrimina a los discípulos su debilidad. Tras tomar la cicuta, las últimas palabras de Sócrates quedan grabadas en la historia y en la conciencia de todo aquel que le sigue. Son un alegato irrenunciable en favor de la virtud. Oh, Cretón, le debemos un gallo a Ascletio. Pagan la deuda y no la paséis por alto. Poco tiempo después de la muerte de Sócrates, Antístenes entiende que ha llegado el momento de tomar su propio camino, de fundar su propia escuela. Lo hace en un gimnasio cercano a la ciudad, conocido como Quinosargo, un nombre que quizá pueda traducirse como perro veloz y del que tomará el nombre la escuela que acaba de fundar, la escuela cínica. A partir de ese momento, bien sea por el nombre del gimnasio o por su forma desprendida de vivir, los cínicos serán conocidos como los perros. Gradualmente, el ideal socrático de una felicidad basada en la virtud evoluciona en Antístenes y evoluciona hacia el concepto de autarquía, de suficiencia. Según esto, el hombre sabio, el hombre feliz, ha de bastarse a sí mismo. Para ello, es necesario desprenderse de todo lo que pueda resultar superfluo e innecesario en la vida. Antístenes se da cuenta de que hay muchos bienes de los que pensamos que son imprescindibles. Quizá la familia, el dinero, el honor, el placer, pero entiende que en realidad no son tan imprescindibles como pudiéramos pensar. De esta forma, decide cambiar radicalmente su aspecto. Y empieza a vérsele por Atenas, caminando cubierto por un manto y apoyado en un bastón. Un zurrón donde esconde unos mendrugos de pan, completan su vestimenta. Nuestro amigo acaba de establecer el aspecto típico del filósofo cínico. Un aspecto que luego imitarán muchos de sus seguidores, entre ellos, diógenes de Sinuri. Al principio, el cínico no tiene demasiados seguidores. Sin embargo, poco a poco, los discípulos empiezan a llegar hasta él atraídos por su retórica y la originalidad de su pensamiento. En cualquier caso, nunca serán demasiados. Tal vez se deba a la dureza con que Antístenes los trata. Siempre ha pensado que un buen maestro ha de ser serio y no hacer concesiones a aquellos que educa. En ocasiones, pide a los que se acercan importantes sumas de dinero. Otras veces, tira de bastón y los aleja de su lado, como ha intentado hacer unos días con diógenes. Pero ese muchacho es especial. Y Antístenes no ha tenido más remedio que admitirlo, porque tras curtirle la espalda a bastonazos, seguía imperturbable a su lado. Sea como fuere, el cínico es un buen maestro. Su estilo es elegante, atrayente. Nuestro protagonista aprovechó bien las clases de Gorgias, el sofista. No olvidéis que el siciliano era un maestro en el arte de la retórica. Pero hoy, alguien se ha acercado hasta Antístenes. Se planta frente a él y le pregunta por qué es tan duro con sus discípulos. El interrogado no duda a la hora de responder. También los médicos son duros con sus pacientes. La respuesta convence al joven que, por cierto, viene buscando ser admitido en la escuela. En ese momento, vuelve a preguntar acerca de lo que necesita para ir a escuchar las lecciones del cínico. Antístenes vuelve a mostrar determinación en su respuesta. Necesitas un cartapacio nuevo, una pluma nueva y una tabla nueva. El joven asiente y toma el camino de vuelta a casa. El cínico mira cómo se aleja. No ha querido decir en realidad que necesita comprar todo ese material. Era una forma de advertirle que lo que en verdad precisa para ser su discípulo es arrojar los prejuicios del alma. Y también de su mente, para así escuchar con la razón y el juicio limpios y atentos. Si al día siguiente ese joven se presenta con pluma y tablilla nuevas, no lo aceptará. Unas semanas más tarde, encontramos a Antístenes enseñando en el gimnasio de Quinosargo. Ya sabéis que el gimnasio en Grecia es una institución dedicada a la instrucción física y espiritual. Mirad, ahí podemos verlo. Está rodeado de sus pocos discípulos. Somos privilegiados ahora por poder escuchar sus argumentos, sus lecciones. Parte de esa sabiduría que atesora y ha ido acumulando con el tiempo. Guardemos silencio un momento para oír mejor al maestro cínico. No olvidéis nunca respetar a los enemigos, aunque solo sea porque ellos consiguen que veamos nuestros defectos. Mucho cuidado con aquellos que os alaban. Es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores. Aquellos devoran a los muertos, pero estos a los vivos. A menudo se habla de las grandes ciudades. Pues habéis de saber que cualquier ciudad se pierde cuando no se puede distinguir en ella los viles de los honestos. Si hablan mal de vosotros, soportadlo con más paciencia aún que si os atedrearán. Ante estas palabras, un joven discípulo levanta la mano vacilante y algo temeroso. Antístenes le da la palabra. Y el muchacho con cierto apuro se atreve a preguntar. Maestro, ¿cómo vamos a retener tan buenos argumentos si no tenemos material ni lugar donde escribirlos? Antístenes eleva su respuesta ante el respeto de los asistentes. El único lugar donde tienes que escribirlos es en el alma. Una vez respondida la pregunta, sigue con su magisterio. No huyáis jamás del trabajo. Es bueno y nos hace mejores. Mirad si no el ejemplo de grandes héroes como Hércules y Ciro. Cuidaos de que os alaben los malos. Porque entonces habéis cometido muchos y numerosos males. Y tened presente que lo primero es la tarea de desaprender el mal que una vez aprendimos. Cuidaos además de los vicios. Cuidaos de la envidia. Porque como el hierro es devorado por el óxido, así lo son los envidiosos por su mal. Jamás, nunca olvidéis que lo bueno es bello y que el virtuoso es digno de ser amado y bueno para ser amigo. Oyendo hablar antístenes, queridos amigos, parecería que la tradición no nos ha transmitido con fidelidad el verdadero espíritu de los cínicos, ¿verdad? De esta manera, y con el paso de los años, nuestro filósofo va desgranando su pensamiento. El marco, el punto de referencia de su filosofía, como ya sabéis, deriva del gran Sócrates. Y viene a afirmar que sólo la virtud conduce a la felicidad. Cuando alguien le interroga al respecto, su respuesta es siempre muy clara. La virtud basta para la felicidad. No se necesita de nada más que de la fortaleza de Sócrates. Esta mañana, Antístenes camina por Atenas. Camina con un buen amigo. Un amigo de los de toda la vida. Contemplan en el ágora los puestos de comida ante los que Sócrates decía que había tantas cosas allí que no necesitaba. La plaza está especialmente animada. Y en un momento del paseo, el acompañante del cínico se sincera con él. Y le pregunta qué es lo mejor para el hombre. El maestro responde a su amigo quizá sacando la sabiduría más profunda, la convicción más íntima que hay dentro de él. Lo mejor es morir felices, amigo. Morir felices, porque entonces nuestra vida habrá sido virtuosa. La virtud es un arma muy poderosa porque es la única que nadie te puede quitar por la fuerza una vez adquirida. Así pues, Antístenes parece que sabe de la importancia y del especial papel de la virtud en nuestras vidas. También piensa que la virtud se puede aprender, pero está convencido de que más que una cuestión de reflexión o teoría, es una cuestión de hechos, de práctica. Por eso no acepta esas promesas que puede llevarse el viento. En concreto, y delante de los demás discípulos, un joven del punto acaba de prometerle que cuando llegue su nave cargada de pescado salado le abonará la cuantiosa suma que le debe por sus lecciones. Sin embargo, en ese momento el filósofo levanta poderosa su voz y afirma. La virtud es cuestión de hechos. No necesita de muchas palabras. A continuación, y ante el asombro de todos, coge un saco vacío y le indica al joven de punto que le acompañe. Así, camina unos minutos hasta que llega al puesto de una vendedora de harina. Entonces, ante el asombro de ésta, llena su saco y antes de que la vendedora proteste, sentencia. No te preocupes. Este joven te pagará cuando llegue su barco con pescado salado. Poco después, y ante sus discípulos, el cínico establece una importante sentencia que les hará ver la innegable relación entre la virtud y las obras. Una vez más, de nuevo, su voz vuelve a sonar poderosa. No olvidéis jamás que si queréis ser inmortales, debéis vivir con piedad y con justicia. Hay una idea, un concepto, sobre el que Antístenes piensa muy a menudo. Es el de autosuficiencia. Autarquía. Cree firmemente que si la virtud conduce a la felicidad, es a través de esa autosuficiencia. Ese estado en el que un hombre se basta a sí mismo al ser capaz de prescindir de lo superfluo. De esos bienes de los que hemos hablado antes. Precisamente esta mañana, el filósofo está hablando a sus discípulos de ese asunto. Quizá merezca la pena escucharle una vez más. Me preguntáis quién es el sabio. Pues bien, el sabio es aquel capaz de bastarse a sí mismo. Aquel para quien las cosas propias son también ajenas. Hablamos del hombre prudente. Tener siempre presente que el muro más fuerte es la prudencia. Pues ni puede ser demolido, ni tampoco entregado. Un alumno le pregunta entonces. Maestro, ¿cuál es la riqueza más grande que ha recibido de la filosofía? El silencio del gimnasio es solo interrumpido por el gorjeo de los pájaros y el leve murmullo del viento. Es una buena pregunta. Todo el mundo aguarda expectante. La filosofía me ha dado quizá lo más grande. La capacidad para hablar conmigo mismo y conocerme. Quizá sea la base de toda suficiencia. Un murmullo sale de los asistentes ante la trascendencia y la importancia de la respuesta. Hoy parece que el maestro está decidido a aceptar más preguntas. Quizá por eso otro discípulo lo interroga de nuevo. Señor, ¿cuáles son los bienes que debe poseer un cínico? Aquellos que en un naufragio salgan nadando con el dueño y éste pueda aportar sin ningún esfuerzo. Una pregunta más resuena en la mañana del quino sargos. Maestro, ¿buscáis la gloria? Antístenes niega con gesto serio en el rostro. Buscad siempre la falta de celebridad es un bien para el hombre. Así, entre las preguntas de los discípulos transcurre la mañana. En realidad, entre las reflexiones y pensamientos corre el tiempo, los años, la vida y la esperanza de los hombres. Nuestro protagonista piensa mucho acerca de la libertad. Sabe que es quizá el único bien al que un cínico no puede renunciar. De alguna forma entiende que todas las leyes, costumbres y vínculos que nos unen con una ciudad coartan, atan, interrumpen esa libertad. Por eso, cada vez está más convencido de que las leyes y normas de la polis no tienen validez alguna para el verdadero cínico. Las leyes de la virtud, esas sí, son las únicas que han de ser respetadas. Últimamente, Antístenes, el protagonista de nuestra historia de hoy, se encuentra más cómodo paseando fuera de la ciudad. En contacto, en comunión con la naturaleza. Esta vuelta a la naturaleza, este alejamiento de lo convencional y lo socialmente establecido como correcto, va a ser la principal seña de identidad del pensamiento cínico. Y quizá la razón por la que la escuela estará tan mal vista por parte de muchos pensadores de la época. Cuando a Antístenes le recriminan su desprecio por las leyes de la polis, siempre responde de la misma forma. El sabio no ha de vivir según las leyes puestas, sino según la virtud. Bueno, como os decía, el tiempo ha ido transcurriendo. Y como no, haciéndome ella en el cuerpo de nuestro querido amigo. Últimamente apenas se le ve pasear por la polis, por Atenas. Los que van a verlo encuentran con mal aspecto, tose a menudo. La tuberculosis se está cebando con él. Hoy ha ido a visitarlo Diógenes, su antiguo discípulo. Cuando entra en la habitación donde descansa y, a pesar de la peculiaridad de su carácter, siente un profundo dolor ante el estado del maestro. Esta se dirige a Diógenes con un tono de voz que denota su dolor. ¿Quién me librará, Diógenes, de este sufrimiento? Diógenes jamás dejará de sorprenderle. Su respuesta le deja atónito, porque sacando un puñal responde. Este te librará. A pesar de todo, el maestro no pierde el sentido del humor y, con una sonrisa irónica, contesta. ¿Quién me librará del sufrimiento? Digo, Diógenes, no de la vida. Como escucháis, impagable diálogo entre alumno y maestro. Ironía y sarcasmo hasta el final, como una forma de entender la vida. Algunos días más tarde, el cuerpo antístenes se rinde definitivamente. Acaba de morir el fundador de la escuela cínica. Un filósofo, un pensador, que marcará a muchos de sus contemporáneos y que tiene un merecido lugar en la historia de la filosofía. Desde héroes del pensamiento, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo para él. Gracias. 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 Gracias.